Yo lo dije el viernes en el Instagram, arroba Esteban Mirol, allí mostré cómo estaba cargando nafta a las 10 de la noche del viernes en una Shell, Independencia y Paseo Colón. Doy todos los datos para que lo vean, está demostrado, está grabado. Tuve que esperar, tres autos tenía adelante. Pero bueno. El hecho objetivo es que hubo faltante en todos lados, y es una pulseada entre las petroleras y el gobierno. Las petroleras tienen un aumento. Sí, ¿de cuánto se sabe? 15% de movida, el gobierno había dicho 6%, es todo lo que te voy a dar. Usted sabe que aumenta la nafta y eso se traslada a casi todo. Es la logística, para el traslado de productos, de materias. Entonces hubo una pulseada, las petroleras aprovecharon que hubo mucho consumo por el fin de semana largo, para decir, y bueno, arréglense. Sí, hay sobre consumo, nosotros no podemos... No es culpa mía. Ahora exportar, siguen exportando. Exactamente. Entonces, lo que hizo Sergio Massa fue ponerles un límite duro. La verdad, durísimo. ¿Quiere escucharlo? Sí. Así lo puso el límite. El martes a las 12 de la noche no está en la suerte del abastecimiento. Desde el miércoles no van a poder sacar un barco de la exportación. Porque primero, el petróleo argentino es para los argentinos. El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una derogación. Entonces, por ahí guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento. Y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% aumento, 40% aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento del mercado global. Tiene un tipo de cambio diferencial para liquidar. Tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios. Tienen reducción de impuestos para importar. Y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Claro. Bueno, a ver, en estos momentos el promedio, digamos, está a 100 pesos, ¿no es cierto? Le dio un promedio entre 90 y 100 pesos. Sí, hay más, 200. Hay también, ¿no? Pero, digamos, para camiones y para todo eso estaría en un promedio, estamos hablando. Lo quiere llevar... En realidad, el sector petrolero sabe lo que quiere hacer. La estrategia de mi ley, si llega a ser presidente, es llevarlo a 640 el litro. Sin subsidio. No, no, no. Sin subsidio, se terminó todo. 600 pesos. Pero 640, que es lo que vamos a tener que pagar el litro. Hay un debate que es mundial y es lo siguiente. Una cosa es un país petrolero. Nosotros somos un país petrolero. Nosotros tenemos petróleo. Entonces, ¿por qué tiene que estar a los precios internacionales y no podemos usar el petróleo para desarrollar nuestro país y para que, además, nuestra gente viva bien? Esto no es discusión argentina, ¿eh? En todos los países petroleros, efectivamente... Pasa lo mismo. Exportan y dejan poco para el consumo interno. Exactamente, y el precio... Estados Unidos. Tranquilo. Estados Unidos. El precio tranquilo para adentro. Porque lo que importa es el trabajo, desarrollar. Entonces, este debate es así. No se puede llevar a 600 porque significa destrozar los sueldos. Destrozar, además, destrozar los sueldos y el consumo interno. Al principio, nosotros vamos a estar perjudicados, pero después los empresarios. Obvio. Porque la gente no va a tener con qué comprar. Y... Y...